Música Por tu culpa estoy viviendo, si ahora vivo Por tu culpa estoy viviendo, si ahora vivo En tu vida no me puedo acostumbrar Música La canción de tus amigas me acompaña Y la última vez el día más demas Tiene un letrero de color en la ventana Y una cualquiera es la que escucha apuntar Pero me sueldo La deseciora muy cercana con ella Especialmente cuando viajo en lo de ti La deseciora muy cercana con ella Y una cualquiera es la que escucha apuntar Pero me sueldo